Si tuvimos una falla en el Alimentador Número 3, esta mañana a las 6 y cuarto de la mañana aproximadamente, el Alimentador Número 3 alimenta la zona aproximadamente desde calle San Pablo hacia el lado del río, incluyendo zona rural de Itacuarí. Bueno, el Alimentador salió de servicio, fue personal de la cooperativa a recorrerlo, a ver qué había pasado, y encontramos dos garzas negras, bastante grandes, que aparentemente se han llevado por delante los cables, en calle Saavedra, los cables de la línea de media de tensión en Saavedra y Almirante Brown. Bueno, en función del cortocircuito que se produjo, por eso se cortó un puente de la línea en calle San Pablo y Almirante Brown. Aproximadamente a las 8, 8 y 10 de la mañana intentamos reponer, ya se había reparado el cable, el puente, y se rompió un seccionador que estaba antes, a la altura de la rotonda de calle Buenos Aires. Que es la misma línea. ¿Todo esto ha producido por las dos garzas? Sí, el cortocircuito que produjeron las garzas, primero cortó directamente el puente en Saavedra y Almirante Brown. Y evidentemente ha quedado resentido el seccionador de la rotonda, que cuando quisimos normalizar a las 8 y 10, directamente se rompió ese seccionador, volviendo a salir el alimentador de servicio. Así que bueno, demoramos un poco más, tuvimos que cambiar, en realidad cambiamos dos seccionadores, que el segundo estaba un poco dudoso, así que lo cambiamos igual. Bueno, al momento ya está resuelto el problema.